¡Hola amigos! ¿Qué tal? Aquí Menos13 y bienvenidos de nuevo. Recordad que estoy en directo todas las tardes en Twitch a partir de las 6 horas de España. Os dejo el link en la descripción. Disfrutad del vídeo. Así que vamos allá, Don't Starve. A ver, jugar, supervivencia, día 15, continuar. Vamos a colocarnos por aquí. Vamos allá, tíos, a ver cómo va esto. Qué raro que seamos tan pocos en Twitch ahora, es por la hora, Jane, es normal. Es una hora... Ah, que esto no lo he dicho. Empiezo antes porque hoy tengo que acabar un poco antes, ¿vale? Acabaré un poquito antes. Por eso empiezo antes, porque quiero yo estarme un rato de directo, que ya sabéis que me mola saco. Entonces empezaremos un poquito, empezamos un poquito antes por eso. Pero vaya, simplemente, yo que sé, mucha gente comiendo todavía. Gente, mucha gente durmiendo también. O sea, gente ya no es que sea de Sudamérica, sino gente de España, que está con toda la resaca durmiendo. A ver, había que hacer el abrigo, ¿vale? Para hacer el abrigo, voy a hacer... Quiero esto dejarlo hecho ya. El abrigo de invierno con la trompa... Mira, esta. ¿Ocho estelas de araña? ¿Tengo ocho estelas de araña? Creo que sí. Sí. Diez y la trompa que la tengo en la nevera. Esto lo voy a hacer ya. Abrigo. ¿Este es? Este es. Chaleco ventoso. Luego está el abrigo caliente, que es más cheto. Pero falta la trompa de colafante invernal. Así que por lo pronto hacemos este. ¿Qué se va a hacer de noche, tú? Corre, 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 corre. Madre mía. Hay que quemar un bosque ahí entero, ¿eh? A ver, guarda el abrigo. ¿Dónde tengo el abrigo? Aquí. Chaleco ventoso guardado. Aquí tengo la ropa de invierno. Roca de invierno preparada. Habrá que hacer la piedra térmica. También estaría bien tenerla ya hecha. Lo que pasa es que no me recuerdo si... Era aquí. O era aquí. Piedra térmica. Un pico. Ah, ¿puedo hacerlo ya? Tengo el pico al... Venga, voy a hacerlo que tengo el pico al 27%. Hacemos otro pico. No puedo, no me falta. Es verdad, voy a hacer el pico de oro ya. Que tengo bastante oro. Bueno, bastante tampoco, pero tengo oro. Voy a hacer el pico de oro. Voy a hacer hacha lujosa. Todavía no. Haremos el pico opulento. Y la pala de momento tampoco. Perfecto. Ancasru. Muchísimas gracias, Ancasru, por ese prime. Bienvenido. O bienvenido. Bienvenida, perdón. Ancasru. Muchísimas gracias por el sub, en cualquier caso. Muchas, muchas gracias. Primero de la tarde, sí señor. Laikabos. O laikabosa. Y esto lo quería para el impermeable, cierto. Piedra térmica hecha. Vamos a guardar también la piedra térmica aquí. Ahora tengo todo lo de invierno aquí abajo. Esta vez estamos preparados, ¿eh? Para el invierno estamos preparados. Si el próximo día del sub juegas a un juego free to play, me apunto. Bueno, vamos a Fortnite probablemente, Jackis. Muchísimas gracias por ese cuarto mes, tío. Puto amo. Muchas, muchas gracias por estar aquí un mes más. Sí señor, tío. Muchísimas gracias. ¿Qué te voy a contar? Vale. Pues palitos. Tengo el carbón, que lo dejaré por aquí también. Tengo mucho palito, ¿eh? Piedra, pastos. Pastos debería... Hay que ir a farmear pastos, cierto. Semillas de estas. Vale. A pedernal tengo solo uno. Voy a llevarme unos pocos más, por si hay que hacer alguna herramienta. Cuatro troncos, la antorcha y las piñas que plantaré aquí en nuestra zona de... En nuestra zona de quemado. Para hacer... Para hacer... Para conseguir... Para farmear carbón. Zona de farmeo de carbón. Vale, vamos a ir. Aquí arriba a farmear pastos. Tengo que pillar un montón de cacas también. Vale, porque tengo que fertilizar un montonazo de cosas. Pero vaya. Tengo unas albóndigas, yo creo que nos llega bien. Me estoy llevando las dos telas de araña que no me he dado cuenta, pero bueno. Esto igual debería ir por el camino, ¿no? Y tal. Mucho mejor. Aquí a la izquierda, vale. Ok. Falta lo más importante para el invierno. ¿Qué es lo más importante para el invierno? No me acuerdo. Pancho. Pararrayo, ¿es verdad tú el pararrayo? Hay que hacer el pararrayo. Muy, 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 muy cierto. Tengo que hacer el pararrayo urgentemente. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. A ver, los bífalos estaban. ¿Aquí no había bífalos? Ah, no, eran aquí los bífalos. Vamos a seguir pillando pastos por aquí. Mientras avanzamos hacia la zona de los bífalos. Podría hacer hogueras o antorchas. Vale. Malas, malas, por la noche. Pedir a térmica la hecho ya, no os preocupéis. Pedir a térmica la hecho ya. ¿Cuánto queda de otoño? Cinco días todavía. Vale. Tenemos tiempo. Lo chungo de verdad es el maldito verano, lo sé. A partida anterior morí por el verano. Por cierto, habéis confirmado, ¿vale? Que es mejor el tentáculo, el arma tentáculo, que la lanza especial de esta señora, ¿vale? Que de Wigfried. Porque se ve que hace 52 de año la lanza y 60 y pico, 60 y poco el tentáculo. Así que es mejor. El puto verano, sí, señor. Ya que se viene invierno me esperaré, pero luego en primavera haremos también los panales de oveja, tú. ¿De abeja? Podría pillar aquí más... ¿Hago aquí? No, esto ya lo exploraré en invierno mejor. Esto mejor ya lo exploraré en invierno. Podría hacer... Estalar un poco para pillar un poco de madera. Y tenerla encima. Que luego pasa lo que pasa. Se gasta súper rápido el hacha, ¿eh? ¿O voy a jugar a My Summer Car? No. Por ahora no. Hoy no. Tomar café viendo el directo. Claro que sí, tío. No morirte de hambre. Literalmente de eso se trata. Supongo que sí, que te puedo dar la razón, pero a ver, son más cosas. A ver, esta lanza, no sé por qué. Se cambia de sitio. Murió con la otra, con Abigail. O sea, con Wendy, sí. Morí. Con Wendy fue una putada porque tocó. Fue súper troll, tío. O sea, fue una cosa súper, súper troll. Vale, tenemos 33 pastos, nada mal. Vamos a pillar más y unas cacas. Bien buenas. Necesito como 40 cacas, no es coña. Ni de coña pillo 40. Pero vaya. Vale, estamos ya en el atardecer. Joder. Empieza ya la noche a ser un poco más larga y el atardecer también, ¿eh? O ya era así. Ahora no me acuerdo. Aquí había más búfalos, no solo dos, ¿eh? Ahí había más búfalos. Abajo. O sea, aquí arriba hay, pero abajo había más. Aquí ha aparecido uno nuevo. Tíos, ¿por qué no ponéis más? Tíos, aquí faltan muchas cacas, ¿eh? Podéis cagar más. No puedo forzarles a cagar de ninguna manera. No puedo forzarles a cagar de ninguna manera. ¿Eh? ¿De dónde sales tú, loco? ¿Y este aquí, que está todo solo? Vamos a investigar la parte del medio, a ver si vemos más bífalos. Igual vete a saber. Estatua de arpa. Vale, voy a comerme las albóndigas estas. Y aquí tengo este nido que nos puede venir bien si hace falta apiar un poco de carne de monstruo, aunque perdamos un poco de vida. De hecho, no. Digo, voy a cocinarme lo ya, pero no. Le voy a dar también más pastos. Y luego los pastos. Un poquito más de... De... Bífalos no iría nada mal, ¿eh? Creo que les puedo dar comida a los cerros, así que hagan más pétalos. Hay que darles pétalos para que caguen a los cerdos. Les das pétalos y que hagan cosa fina. Mira, más bífalos aquí. Uf, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Aunque lo más chito suele ser la zona... Es verdad, no he encontrado ninguna entrada a cueva, ¿eh? En esta partida todavía. Creo. Que no he encontrado ninguna entrada a cueva. Es verdad. Qué raro, ¿no? ¿No he encontrado ninguna entrada a cueva en ningún lado? Ninguna. Coño. Es verdad, qué raro. Un cuarto de año y subiendo. Gracias por lo que haces, 13. Gracias a ti. Macau 87, tío. Puto amo. Muchas gracias por ese tercer mes. Madre mía, tío. Muchas, muchas gracias por estar aquí un mes más. Disfruta de ese icono, ¿eh? Poco común. Y sobre todo, tío... Puto amo por ser del mejor año. Jamás inventado. Si capturas al cualafante, te proporcionará un montón de caca. Si lo capturo. ¿Cómo se captura al cualafante? ¿Tengo que hacer murallas alrededor suyo o qué? Pobre bicho. Pobre bichu. Vamos a hacer la zona esta del medio. Te damos cacas en cantidad, ¿eh? ¿Cuántas he pillado? Nueve. Nueve no es nada, ¿eh? Pastos ya llevo unos cuantos. La verdad. Tengo una antorcha. Haré otra. Así ya la tengo lista. Por aquí no tenemos... ¿Tiene pinta? Eh, aquí va a ir más, parece. O al menos una caca solitaria. Que no sé de dónde sale. Vale. Y parece que aquí ya no va a haber más. Parece. Eh. Otra caca solitaria. Ahí arriba hay otro. Uh. Muy bien. A dormir. Vale, vamos a acabar de ver esto. Podría haber luna llena, no estaría mal. Vale. Iré donde estén durmiendo. A ver si han vuelto a cagar. Aquí abajo y arriba. Tenemos doce. Iría bien pillar unas cuantas más, ¿eh? A ver, los oigo, pero no los veo abajo. Vale, una caca por aquí. Semilla. Otra caca. Vale, catorce cacas, ¿eh? Para farmear. Ah, o sea, para farmear. Para... Para fertilizar las vallas. En teoría debería llegarnos ya. En teoría. Voy a ir pillando pastos también. ¿Por qué no? Algún día probaré Warframe. Pues no lo sé, puede ser. No te puedo decir que no porque no lo sé. Pero ahora mismo no. Pero vaya, algún día probarlo puede ser, sí, sí. Nunca nadie se interesó por tanta caca. Caca for the win, tío, en este juego. Muchas gracias, bueno, con pistolas por esos bits. Esos 50 bits. Todavía no he hecho el huerto. ¿Vas a que ahora que no necesito fruta dragón? Porque ya no puedo curarme con fruta dragón. Esta chica necesita comer carne. Solo acepta comer carne, de hecho. Vale, a ver. Mira otra caca en su cara. Ha dormido con la caca en la cara. Bueno, pastos he pillado unos cuantos, eh. No voy a decir que no. ¿Queréis cagar por la mañana? Coger unos cuantos pétalos para ir a darles a los... A los... A los cerdos abajo más caca. Vale. Eh, otra caca. 18 cacas. Nada mal, eh. Más de la mitad de las que he dicho. He dicho 30. 18 cacas. Poca broma. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Qué coño es esto? Nada. Eso debe oler cosa fina. Caca de bífalo. Un poquito sí, la verdad. ¡Eh! ¿Qué haces aquí, loco? Un poco más de madera. Paun, paun, paun. Un poco más de madera. Aprovechemos que no está Groot por aquí. Debería incendiar algún bosque potente para pillar... Eh... Madera. O sea, carbón, eh, también. Esto parece que está bastante aislado todo. Podría incendiar por algunas partes. El carbón luego viene bien. También. Vale, pues a ver. Vamos a volver... Por aquí. Además, aquí tengo todo el pantano. Que había bichos de aquellos chetos. Tendría que hacerme otra armadura. Para llevarla siempre encima por si las moscas. El caso también está un poco en la mierda, eh. Tengo que ir a farmearte la de araña para hacerme... El kit de costura ya. Bonny3108. Muchísimas gracias, Bonny, por ese sub. Bienvenida o bienvenido. Muchas, muchas gracias, Bonny. Se hace un montonazo. Esos buenos subs. Aunque el gorro, ahora que lo pienso... Lo puedo hacer yo... Con dos de oro y dos de piedra. Me va a hacer falta pillar bastante oro, eh. Con esta tía. Me va a hacer falta pillar bastante, bastante oro. Bastante, bastante oro. He perdido 20 de cordura. No sé muy bien por qué. Hicarinio. Muchísimas gracias, Hicarinio. Por ese prime. Bienvenida o bienvenido. Hicarinio. Señor, muchas gracias. Bienvenida. O bienvenido. Es una nombre de chica, pero en verdad... Como no lo sé. Vale, vale. Voy a poder fertilizar bastantes... Vale, espérate. A ver si voy a... Ahora voy a probar esto. Si recogiendo estas... Que las fertilicé con putrefacción... Ah, pues no se ponen malas. No lo entiendo, tú. ¿De qué vais a ese rollo? Fertilizar... Ya hay pavos, no me jodas. Ya hay pavos, no me jodas. Madre mía, tú casi no necesito cacas... Para fertilizar todo esto. Tienes río para arriba. ¿Dónde va? ¡Uy! ¡Ven aquí! Imposible pillarlo, ¿no? ¿O qué? Quería hacerme el boomerang. Como por lo menos lo espantado de la zona de mis... De mis vallas. Bueno, voy a hacer alguna albóndiga más. Voy a hacer alguna albóndiga más. Estaría bien. Hostia, tú han desaparecido un montón. ¿Qué coño? Había muchas más con vallas. ¿Eso ha sido el pavo? ¿Qué dices? ¿En serio ha sido eso del pavo? ¿Será hijo de puta? ¿Ha sido el pavo que se ha comido todo eso? Estoy flipando, tú. Puto pavo. Madre mía, loco. Se las comió todas, ¿verdad, Chocovic? ¿Qué coño tengo que hacer, tú? Para evitar que... ¡Hijo de puta! ¿Qué hago para evitar los pavos que se coman las cosas? ¿Qué puedo hacer? No tengo ninguna mora. No tengo ninguna mora. Tiene poderes mágicos. ¿Qué hago para evitarlo, tú? ¡Eh, no, 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 no! ¡Largo! ¡Hijo de puta! ¿Qué hago? Nosotros han sido arrebatados, dice. Pon uno de carne... ¡Hostia, tengo la carnesta de monstruos en la mierda, eh! Creo que iré... Haré una... Iré por la noche... O sea, por mañana a los cerdos. A pillar cinco cerdos y a darles... Bueno, esto lo podría cocinar para recuperar un poco. Hace un espantapájaros. Estaría bien. Matándolos con la cervatana. Es la única forma. Vallas. Pongo vallas. Pon trampas. Ves un par de trampas de pinchos, lo haces pasar y muere. Ya, pero... No la juntes temprano, sino a la tarde. Que no la junte temprano, sino a la tarde. Tienes que seguir a los paus hasta un borde del mapa. Con trampas. Hago trampas. Pero los... Pasarán por ahí los... 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 ¿En serio? Pasarán por allí? Pasarán por las trampas los pavos, me estás diciendo. A ver, vamos a guardar un poco de carne más. Esto es once. Tengo trece de carne. Buah. Voy a hacer más de estos, eh. Una cervatana de fuego y listo, pavo asado. Sí, eso sí, pero... Hazte un muro de piedra. Hago muros. Esa otra opción es hacer muros, pero... Si juntas una salen los pavos, pero si las juntas a la tarde no salen. Ah, si lo hago al atardecer no salen los pavos. ¿Puedes poner un fruto de medio o cuatro muros de paja? ¿Recogiendo al atardecer no salen los pavos? Hostia, esa es buena, tú. A ver, dame carbón. Por eso quería yo carbón, es verdad. Para hacer cuerda. Uno. Dos. Tres. Voy a hacer muchos secaderos. Muchos secaderos hay que hacer. Haremos otros tres de cuerda. Uno. Dos. Tres. Y otro secadero. Que pondremos... Ahí mismo. Secar, secar. Vale. Estos... Voy a pillar... Esto para los cerdos. Dos por la mañana. Se lo daré cocinada. Creo que será mejor. Voy a guardar las telas de araña. Vamos a cocinar. ¡Hombre, Giovanni! Muchísimas gracias, tío. Por ese... Rui, 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 sap. Puto hombre, Giovanni. Muchas gracias. Cher. Gracias, Shimo. Por esos 50 bits, tío. Es verdad. Tengo que irte el rayo. Es verdad. Es verdad. El rayo. El pararrayos. El rayo. El rayo todavía no lo necesito, ¿no? El rayo todavía no lo necesito, ¿no? No jodamos. Para rayos. Cuatro de oro, uno de piedra de esta. Bien, 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 bien. Cierto, cierto, cierto. ¿Cuántos ha dicho de oro? Eran dos. Pararrayos. Lo pondremos aquí. Aquí en medio. Por si las moscas. Pon un muro de piedra, no de paja, con una salida que tenga trampas de pinchos. Si no lo consigues cazar dentro del muro, las trampas se encargarán. No uses vara ni terbatana de fuego o mandas la cosecha a la mierda. Ah, es verdad, tú. Mandé toda la cosecha a la mierda. Cierto, bien visto. Bien visto. Fertiliza, fertiliza. Vale. Vamos a guardar un poco de pastos. Tengo 39. No tenía aquí en ningún lado pastos. Tengo uno de cuerdas. Tendría que hacer... Tendría que hacer el muro de piedra. El muro de piedra... No sé si me convence mucho el tema, ¿eh? Eh, what? ¿Qué coño? ¿En serio? Estoy... ¿Cuándo he perdido tanta comida? Que no me he enterado. A ver, pida estas... No tengo ninguna zanahoria ni ningún nada, ¿no? Creo. Creo que no tengo ninguna zanahoria ni ningún nada. ¡Eh! ¡No! Voy a coger todo esto, tú. Este hijo de puta, puto pavo. Ha venido corriendo super yolo, ¿sabes? A meterse ahí dentro, el desgraciado. ¿Qué hijo de puta, tú? Puto pavo. Tengo que hacer algo, ¿eh? Eh. Vale. A ver, vamos a guardar esta valla aquí. Vamos a guardar el carbón por aquí. Y lo que haré será irme a talar en cantidad... Eh, tengo cuatro más de carbón. Espérate. Dale, pilla esto. Puto pavo. Se caga muro de piedra y con trampas de pinchos. Pero muro de piedra no es... No es un montonazo de recursos. Muro de piedra. Estructuras. Muro de hierba, muro de madera, muro de piedra. Son seis. Ah, no es tanto. A ver. Espérate, voy a talar madera primero con los cerdos. Luego me lo miro. Voy a ir abajo. De hecho, espérate. Podría coger más pétalos de flor... Para conseguir más caca. Sí, sí. Quizá debería. A ver, cómete esto. A podernos bien de comida. ¿Era aquí las casas de cerdos? Si era que hay un montonazo. Vale. Vamos a hacer un ejército talador. De cerdos. No hay un espantabájaros. Creo que no, no me suena. Pongo, haré lo del muro y pondré trampas de pinchos en la entrada. Sí, no es mal plan. No es mal plan para nada. Hay aquí todas las zanahorias. A ver, tú. Nunca he hecho carne. Tú también. Vale, ¿quién más? ¿Dónde están? Tú. Dar. Sígueme. Necesito otros dos cerdos. Dar. Y el de aquí arriba. Seguidme y a talar. Venga. Talad. Venid, venid, venid. Seguidme. A ver. Venga, talad por aquí. Venga, talad. Taladlo todo. Venga. Espabilad. Pero talad, locos. Lo que pasa es que aquí hay mucho árbol que no da troncos, ¿eh? Igual debería irme a una zona donde vaya a haber árboles que haya troncos. Con seis piedras hace seis muros de piedra. Con 120 de piedra puedes cumplir seguro toda tu base. Venid pa' aquí, venid pa' aquí, insensatos. Venid pa' aquí, venid. Venid a este otro. Vale, gracias, Chocovic, por los bits. Pues tomo nota. A ver, ¿por qué no hay bosque normal aquí o qué? Vale, pues lo haré. Lo haré. Haré una entrada y pondré ahí un par de trampas. Y ya está. Eso haremos. Vale, matad ese árbol, sí. Se va a hacer ya... Va a ser ya por la tarde, ¿eh? Cinco de carne, ¿para conseguir cuánto? Nada. Se veis que hay mucho árbol que está en la mierda. Toma, come esto. Dame una caca. Vale. Romped esto. Romped, romped. Seguid talando. Por aquí. A ver, sí quedan troncos, pero da solo uno cada árbol de estos. Bueno, no, tampoco todos. ¡Ah! Vale, ya les he encontrado a estos trabajos, diversión. Pues nada, voy a seguir talando yo a mi rollo. Dejo a Grut ahí a las suyas. Madre mía, tú. ¿Se lo van a cargar? Algún cerdo caerá, supongo, o qué. 1.300 de vida. Coño, le quitan entre todos, ¿eh? ¿Y ellos cuando tienen? ¿Ellos no pierden vida? ¿Alguno habrá que esté...? Mira, este está a punto de morir. ¿Alguno vaya a punto de morir? Pues a motocones yo. Mira, ha muerto un cerdo. Para mí... Este va a morir en breves, ¿eh? 200, 120 de vida... Va a morir en muy breves. ¿Lo han matado? Lo han matado. Vale, pues nada. Cerdo muerto. Troncos vivientes para mí. ¡Eh! ¡Hala! Ahora se pegan. Espera tú, que habría que farmear... ...teras de araña, ¿eh? Estamos usando teras de la araña. ¿Pasa que no os penséis que hay muchas? A ver, coge... Me coge esto... A ver, mira que se está armando aquí en un segundo. Perfecto. ¡No! Se come la carne de monstruo, tú. Madre mía, qué follón. ¿Cuánto me ha dado teras de araña? Solo dos. Necesito mucha más, ¿eh? Vale, hay un par más. Perfecto. Cloud, 52, 365. Muchas gracias, tío, por ese sub. Bienvenido, Cloud. Putísimo amo, tío. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cloud. Bienvenido a la familia, tíos. Necesito mucha tela de araña. Mucha, mucha, mucha. Voy a subir ya. A ver, que podría romper un nido, ya lo sé. Pero... Tengo cinco, en base tenía solo dos. ¿Rompo un nido? No sé yo, no sé yo. A ver, si no farmeo más... Mato más arañas. A ver si puedo provocar que salgan más de algún nido de estos. Porque de este nido... Me sigue otra araña. Una glándula. De aquí no me va a salir más, parece. Vale, voy a ir subiendo. Que estamos... A punto... ¿Estás a punto de oscurecer? ¡Hombre, Fernando Jimeno! Muchas gracias, Fernando. Pero ese es Ruiz Up del segundo mes, tío. Gracias por estar aquí un mes más. Muchísimas gracias, Fernando, tío. Putísimo amo. Estoy yendo por el camino que no es el de piedra. Me estoy yendo... ¿Cuánta madre ha pillado? Veinte troncos, cuarenta... Tengo cuarenta troncos, he pillado. Vale, no está mal. Ahí tengo que hacer la jaula de pájaro también, es verdad. Si rompes un nido de nivel 3, te dará un huevo de araña. Lo sé. Podrás plantar más cerca de... Casa, además de la tela de araña. Lo sé, Chocovic, lo sé. Pero... Es buen plan. ¿Tú crees? Hacerlo. Plantar un nido tan cerca de base. Un nido de nivel 3. No sé yo. Supongo que sí. Pero... Vamos a guardar la carne. Pondremos a sacar cinco más. Que tengo un montón, eh. Ahora. ¿Puedo poner a secar carne cocinada? No creo, ¿verdad? Esto antes de que se ponga malísimo lo cocinaré. Y ya está. Vale, voy a hacer otras albóndigas. Pon uno de estos. Pon una de estas. Y vamos a coger estas vallas. Ya no debería gastar estas vallas. Tengo tiempo que salgan en el invierno. ¿Qué tanto quedan? Tres días. En tres días salen todas las vallas. Ni de coña, ¿no? Estaría bien tenerlas todas listas. Voy a probar a hacer muros de piedra. A ver, 17. Vamos a guardar un poco más de troncos por aquí. Vamos a plantar. Por la mañana iremos a plantar piñas. Tengo otra caca. Que usaremos en esto mismo. Coge la salbóndigas. Me vas a comer ya. De esto de cerdo creo que tenía... Espera, Chester. ¿Tú tienes algo por cierto? Chester. Vente para acá. Tiene solo esto, vale. Hay que hacer otro cofre. Hay que hacer otro cofre porque... Madre mía. A ver, vamos a guardar aquí las glándulas. ¿Lo del cerdo no tenía yo? ¿Algo del cerdo no tenía yo? No tenía. Vale, pues eso ahí. Carne de monstruo a la nevera. Tengo dos pétalos que también meteremos en la nevera. ¿Por qué no? Eso me dará putrefacción al final. Seis troncos vivientes. Y de las de araña tengo cinco en total. Siete. Hacen falta más, ¿eh? Para hacer el kit de costura. Hacen falta más. Que el casco se puede hacer otro, ¿vale? Me puedo hacer otro. Tampoco pasa mucho. Pero vaya. Vale, a ver. Palitos ¿cuántos tengo? Diecinueve. Bueno, voy a pegar unos palitos. ¿Y qué he dicho ahora que quería hacer yo? Así el muro de piedra. Pues si pasa el tiempo a toda puta leche. Muro de piedra. A ver. Ah, te da seis muros de piedra uno de estos, tú. No pegada a la base. Pero sería recomendable que rompieses los nidos que estén pegados unos a otros. ¿Ah, sí? Para que no se aglomer de arañas cuando necesites cazarlas para la comida o para la tela. Para la comida o para la tela. Vale. Vale. No, soltar no, tío. Puedes plantar. Puedes construir. Gracias. Ok. Vale. Voy a ponerlo todo con muro por atrás y tal. Pues no está complicado, ¿no? Con piedra de esta. No pegada a la base, pero sería recomendable que rompieses los nidos que estén pegados unos a otros para que no se aglomeren arañas cuando necesites... Ah, sí señor, bien visto. Bien visto, sí señor. Sí señor. Esa muralla le va a dar problemas que beneficios. ¿Por qué, Alice? Dime por qué. ¿Por qué, Alice? Me va a dar problemas esa muralla. Más problemas que beneficios. ¿Por qué? Yo es que no quiero... El muro es bonito, queda bien. Ese tío, no quiero que se me coman los... Las vallas, los pavos. No quiero que se me coman las vallas los pavos. Son muy pesados. Son muy pesados. Vamos a hacer unas piedras de estas. ¿Ranas? No puedo hacer más. Yo tengo 40 piedras, creo, ¿no? Tengo solo 10... Hay que ir a pillar piedra, ¿eh? Hay que ir a pillar piedra. Porque no te defienden nada y los pavos se spawnean en las vallas en sí. Te saldrán dentro. Los pavos se spawnean dentro de las... La muralla es un lío, casi nunca la hago. ¿En serio? Yo creo que debes tapar la base porque el puto pavo te roba las vallas. Los pavos spawnean en los arbustos. Ya, pero lo que ha dicho Chocovic es que ponga la muralla... Ponga la muralla y ponga trampas en el acceso. Entonces el pavo, cuando se vaya corriendo, ¿sabes? ¿O qué? ¿O no? No es buen plan. No es buen plan. Voy a guardarme la piedra labrada. Pero no lo sé. Esto hay que mirárselo, ¿eh? Tengo que hacer más cofres, ¿eh? Dios, ya ves. Ya ves, ya ves, ya ves. Lo de Krampus lo sé, no te preocupes. De todos modos, Krampus tiene que ponerse este indicador de aquí que ve 0 de 39 y tiene que ponerse al tope. Para que venga, según tengo entendido. Así que tampoco hay mucho problema. Vale, a ver. Guardo el pedernal ahí, los troncos ahí. Guardo la piedra labrada. Vamos a plantar las piñas. Vale, es que ahora entonces ¿qué hago? No hago el muro. Rompo el que tengo puesto. Guardo la piedra labrada para otras cosas. Para hacer nevera, para otras cosas. Ahora me hacéis dudar. De qué hacer. A ver. Planta. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Nuestra. Esto es nuestra granja de carbón. Tal cual. Lo de los animales no cuenta para las arañas. Por lo que con el tema... No, eso ya lo sé, Chocobie. Eso lo de las arañas ya lo sé, no te preocupes. Eso lo sé. Lo de Krampus. Nunca ha venido Krampus. Tiene que llegar el icono este. Que veis aquí que pone 0 de... Tiene que llegar al máximo. Para que venga Krampus. Eso no me ha pasado nunca. No hacen falta trampas. Hay puertas de madera muy monas. Ah. Lo que te hará es que no entren cerdos o mapaches o así. Los pavos salen de las vallas igual. Yo las suelo hacer más que nada por estética y para que no me entren animales. Con un bloomer y tal te puede ir bien, pero gasta muchos recursos. Ya. Bueno, entonces, hace el muro, ¿por qué no? Sea uno productivo es una cosa nueva que no has hecho y lo vemos todos. Sí, eso se puede hacer. Bueno, en verdad ya lo hemos visto. Míralo, ahí lo tienes el muro. Pero es verdad que lo de los pavos... Lo que puedo hacerme es el boomerang y si sale el pavo intentar reventarle la cabeza. Lo claro es que... Boomerang. Una tela de araña. Tela de araña, ¿por qué? Si lo tiras al aire. Lo que dice Marta es así. No, no, si ya me lo creo ya. Pues que Dios, no puedo hacer nada con los pavos, ¿really? Pues alguien más me dijo que ponía muros para que no le apareciesen pavos. Pues vaya mierda. ¿Spaunean dentro de tu propia granja? Eso es una mierda que lo flipas. Es una súper mierda eso. Yo quiero ir a pillar vallas por ahí, ¿eh? ¿Hacerme aquí una granja? Aquí pondré una máquina de hielo y aquí otra. Porque aquí... Podría hacer aquí una granja. Varias granjas donde poner... Donde plantar cosas. Que me dé verduras. Porque tengo ahora mismo cero verduras. A ver, que sé que esta señora vive de carne, pero vaya. No sé. A ver, va a hacer de noche y ya. Quedan... Quedan muy poco. De invierno. Máquina de hielo. Máquina de hielo hasta el verano todavía hay tiempo. No te preocupes. Yo me preocupo por otras cosas y no por los pavos. Pero es que se ha comido como... Ocho vallas o diez el hijoputa. Los muros son para que puedas dar caza a los pavos sin tener que perseguirles. Pero antes persiguiéndole el cabrón se ha ido por un montón de diferentes... O sea, se ha comido varias vallas el hijoputa. Por eso me quejo. Antes el cabronazo, ¿sabes? Creo que cocinaré un poco de carne de monstruo y me la comeré. Para guardarme las vallas. Está esto en plan... Bajaré otra vez abajo a darles más... Tengo veinte semillas. No está mal. Hostia, 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 hostia. Hacer un poco de carne de monstruo. Que todo esto... La lasaña. ¿Se da una lasaña? ¿De monstruo? Treinta y siete y medio. Que quita veinte de vida. No, veinte de vida es mucho. Porque solo cocinada... Nos da un montón de comida. A ver cuánto nos da. Voy a cocinar un par. Y da solo dos de vida. 105, 200. Me da... 17, ¿no? De comida 18. Me ha quitado dos de vida. Quita diez de cordura. Lo cual es un poco bastante. Pero bueno, yo qué sé. Con un solo acceso es muy difícil que se escape de ti. Ya. Muro tres por tres al lado de las vallas. Con un pancake en el centro. Uno de maíz, más uno de miel, más dos palos. ¿Y eso para qué es? ¿Para traer a los pavos o qué? Tengo que prepararme para el invierno. Estoy ya preparado para el invierno. No te preocupes. Estoy preparadísimo para el invierno. No hay ningún tipo de preocupación, tío, en el invierno. Ya verás. Tenemos aquí todo, mira. Piedra térmica, abrigo, gorro de bífalo. Estoy sobrado. Estoy sobrado. Vamos a ver. Vamos a guardar aquí los cinco deces y vamos a poner estos. No, espérate. Pondré este también. Que está un poco en la mierda. Ponemos estos. A secar. Vale. Ok, pues este me lo como. ¿Por qué no? Baja la cordura, pero ¿qué le vamos a hacer? Los modos para bajar la cordura rápido aquí. Cazar monstruos pesadilla. De esto será bastante easy, eh. Comimos carne de monstruo for the win y ya está. Vale. Pues creo que iré al pantano. Bueno, ahora voy a bajar abajo. Había unas cacas más. Pero creo que sería buena idea ir al pantano. Bueno, y a cazar arañas. Quiero más telas de araña. Bueno, de hecho podríamos romper algún que otro nido. Voy a coger ya esto porque tengo la lanza al 14%. Y nunca... Ah, tengo otra lanza. Es verdad. Tengo otra lanza todavía, es cierto. Para el verano prepara dos piedras. Una te la llevas y la otra la le dejas en el frigorífico. No es mal plan. No es mal plan. Lo que pasa es que no sé si... Perros. Vamos a dar aquí a Chester. Nido level 3, eh. ¡Uop! ¡Cerdo! Me da carne a full, tú. Atentos a la vida, eh. 1,96. Subiendo la cordura. 200. Está tocheta esta señora, eh. Me encanta, tú. Esta tía es la hostia. Me pego con un montón de arañas. El cerdo ha muerto a toda leche. ¿Viene más? Eh, me he quedado sin lanza ya. Vale. Entonces lo matamos antes de que venga... Aunque este estaba cerca de casa. Este en verdad igual no habría que haberlo matado. Como va, así pillamos tela de araña. Pillamos el huevo. Lo plantamos en algún sitio cercano. Hostia, este es el de... Hostia, el incendio que se viene, tú. El incendio que se viene va a ser poco. Una mariposa. ¿A qué le ladras? El incendio que se viene. ¡La hostia! ¿Quería carbón? Toma carbón. Esto no va a llegar a base, ¿no? Si dejo de mirar, ¿se deja de quemar? Carbón de gratis. Esto no llega a base, ¿no? Tendría que talar alrededor. Aquí creo que hay un espacio suficiente. Pero igualmente... De hecho, incluso aquí puede ser que se pare. Se quema igual, mires o no. O sea que igual subo y no hay base. ¡Eh! Ha muerto un montón de mariposas, tú. Ya no llego. Ahora subiremos y veremos a ver... A ver cómo está. Nada, yo no creo que haya pasado nada. Os digo la verdad, tíos. No creo que haya pasado nada. Nunca impedir que se deje de quemar. Que no... No seáis agoreros. ¿Cómo se va a haber muerto la base? Sí, ya os digo yo que no. Hacedme caso. ¿Se ha roto la hecha? Vale, vamos a coger la carne esta de conejo. O yo que sé lo que había aquí. Mira, esto ni se ha quemado esto, tú. Venga otras arañas. Ey, ¿este árbol cómo no se ha quemado? Eso tampoco, 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 tampoco. ¿Veis? Ya está. Aquí se ha parado. Os he dicho yo que no, tíos. Había mucho espacio. Abriré un poco. Lo que puedo hacer es abrir un poco de espacio aquí. Hacer un cortafuegos. ¿Vale? Nos cartamos, nos cartamos, nos cortamos. Joder, nos cargamos este árbol este también para asegurar. Pero no, no. Estaba casi seguro de que no iba a pasar nada. A ver, vamos a guardar la carne de monstruo. Vamos a hacer otro hacha, una hacha lujosa. Vale. Hay que ir a pillar oro, ¿eh? Tenemos cuatro de oro. A ver, tela de araña. ¿Dónde estaban? ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba? Glándulas. Tengo mariposas. ¿Qué podría...? Esto no se podía... Esto no se podía plantar. ¿Las mariposas? Ah, son alas de mariposa. Y se pone malo, tú. ¿Y esto para qué sirve? Las alas de mariposa. No tengo nada... Bueno, aquí tengo vallas, pero... Me ha dicho que recoja la tarde, que no salen los paus a la tarde. Necesito muchas... Necesito muchas... ¡Eh! No me jodas, tú. Ya las ha comido. El hijo puta. Dios mío. Puto pavo. Puto pavo. A ver, ceniza. Ceniza, ceniza. Vale. Mariposas. Huevo de araña. ¡Díaz! 0, 0, 0, 0, 0, 0. Muchas gracias, Díaz. Bienvenido, tío. Gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias por suscribirte, tío. Se hace un montonazo. Putísimo amo. Vale. Wow. ¿Ya? Interesante. Llega ya el frío, gente. Llega ya el frío. Vamos a guardar aquí carbón. Tengo más pétalos. No creo que haga falta todavía. De hecho, ya se va, como veis. El abrigo, pero... Se viene ya. Tenemos tres piñas que pondremos aquí, en nuestra zona de carbón. Esta es nuestra granja de carbón, pero a full. Lo de los pavos no me mola nada, tíos. Lo de los putos pavos. Chirucita, has dicho que por la tarde no venían, pero vienen igual, los cabrones. Vienen igual. CESC, CSR. Muchísimas gracias, CESC, por ese resat del quinto mes, tío. Puto amo. Estás ya a nada del medio año, eh, tío. A nada, nada, nada. Putísimo amo, tío. Muchas gracias, CESC. Like a vos. Tengo otro árbol, sí. Voy a hacerlo por la mañana mejor. No me queda claro cómo invitar a los pavos. No me queda nada claro. Otra vez estoy con la comida bajísima. ¿Está bajando la comida más rápido o me lo parece a mí? Tengo que hacerme esto faos de carne. Ah, man, salva. Veo venir. O sea, sí, veo venir. Veo, veo, veo venir. Por si acaso, creo que haré un montón de trampas y pillaré conejos a full, eh. Parece que los conejos aquí en Reino of Giants se... ¿Se pudrían o no se pudrían? No me acuerdo. A ver, voy a hacer unas cuantas trampas. No tengo ninguna, creo. Dos. Tres. Tres. Y ya estoy otra vez sin pastos. Mira cómo salen. Brutal. A ver. Vamos a pillar estos. No puedes evitarlos. Usa boomerangs o enciérralos para darlos caza. ¿En serio no hay más opción? ¿Really? Vaya tela. Uh. Tengo una... Voy a poner un tronco. Pero me gustaría no tenerlo... Sí, ¿esto lo puedo meter? ¿Cómo como estilo? Un palito, tú. Madre mía. Palitos tengo muchos. Pastos voy más seco. Vale. Pues... Pues, 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 pues... Tema de la comida, no sé qué deciros, eh. O sea, este está al 5% el yelmo de batalla. Tengo que pillar bastante más oro. Invierno. Estamos en invierno, gente. Estamos en invierno. Todavía no creo que haga mucho frío, así que voy a recoger todo esto. Iré solo con el abrigo por lo pronto. Las vallas han salido todas, parece ser. Podría intentar ir a cazar un cual afante. Eso sí, ahora tengo que coger el abrigo. Esto. Dame esto. A ver, vamos a cambiar esto. Coge el abrigo. Este. Ponlo aquí. Vamos a guardar aquí esto y esto. Vale. A ver, las trampas iré a ponerlas ahora. Tres trampas, puede estar bien. De hecho, lo suyo sería cuatro. Para hacerte estofados de carne directamente. Voy a hacer otra trampa. Vale. Tengo la lanza. Esto. Ponlo en la nevera. Pondremos la carne de monstruo a secar, creo. ¿Cuántos tengo? Once. Tengo bastante carne de monstruo, eh. Bueno, el plan es comer carne de monstruo y luego ir a matar arañas, sin más, supongo. Easy plan. Vale. Voy a estar los días cortísimos, eh. Tenemos un atardecer de cojones, pero días cortísimos. Ponte esto y esto. 16 grados, 15... No sé cómo se aguantará. A ver, una trampita por aquí. Otra por aquí. ¿Hay más cercanas? Aquí tenemos dos, me gustaría tener mi. Aquí tenemos otra, genial. Ya que tienes seda, podrías poner envase de pájaro también. Te dan carne pequeña o plumas para hacer cervatanas guays. Es verdad. Ya que tienes seda, podrías poner envase de pájaro también. O sea, trampas de pájaro, quieres decir. ¿No, Marta? Podría poner envase trampas de pájaro también. Pues sí. Y tú otra madriguera. O sea, tú qué rapidez. Se gasta mucho, debo decir, eh. Sí, ahora se ponen malo, tú, los conejos. Los hijos de puta ahora se ponen malos. Tienen color verde. En Reign of Giants. ¡Qué bajón! Los dejaré ahí de momento. Tengo muchas vallas aquí. Bueno, muchas. Tengo unas cuantas. No tengo ninguna otra madriguera cercana. No me jodas tú. Solo necesito una madriguera. Una madriguera cercana. Una. Joder, qué susto la puta. Qué susto me han dado tú. Vale, habría que brecha a pillar hielo también. Iré a la zona de piedras. No hay ninguna otra madriguera aquí cerca. También es casualidad tener tres. Aquí tiene que haber. No me joda. Pues no. Pues nada, habrá que ir pillando de tres en tres. Vale. ¿Dónde están estos locos, tú? Que se van para base. Los ins... ¿What? ¿Esto puede darme problemas? ¿Los ataco por el otro lado para que vayan para el otro lado o qué? ¿Puede darme estos problemas? Contrata cerdos y mata todos esos pingüinos. Sí, es buen plan eso. Lucas. ¿Me puede dar problemas que se metan estos en base? ¿Voy a su izquierda y los ataco? Aunque creo que estos revientan un montón, ¿no? ¿O no? No es un problema que entren pingüinos en base. No los ataques. Luego les quitas los huevos. Pingüinci. Vale. Solo atacan si tienen huevos. ¡Eh! Un gacela aquí en base. ¿Qué están haciendo? ¿Están atacando mi muro? Están atacando el muro, tú. ¿What? No hagas pingüincidios. Pero que van a atacar mis cosas. Largaos de aquí. ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿Dónde coño están yendo? ¡Se ponen en medio de base, tú! Se ponen en medio de base. No te lo pierdas. ¿Dónde coño están yendo? ¿Dónde van? ¿Pero por qué se tienen que poner aquí, tíos? ¿En serio? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Voy a tener a pingüinos al lado de base. En plena base, los pingüinos. ¿Por qué? Tengo una comida bajísima. Voy a ver si hago... Un estofado de carne. ¿Por qué vienen a atacarme los cojones de esta manera? Los putos pingüinos, tú. Bueno, los ataques se te pagan en pelo. No sé, ya lo sé, ya. No los atacaré. Pero no entiendo. ¿Por qué se meten en mi base? Que a la que venga un perro o algo así se van a atacar. Y va a ser eso un problema, ¿eh? A ver. ¿Tú pierdes? ¿Pierden condición? Sí, sí. Guau, toda leche además, ¿eh? A ver, asesinar. 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 Hacer un estofado. ¿Tiene que ser carne de la cheta? Genial. Pues... Un poco de bien. ¿Y si hago uno de estos... Jamón con miel? No hace falta miel. Bueno, para hacer albóndigas con... ¿Y si hago... ¿Y si pongo palitos? Así que pasa. Pegote húmedo. Panquecitos. Pegote húmedo. Brochetas. Con tres de carne. Ah, pero igual puedo poner uno de carne de monstruo. Sí. 37 y medio. Puede estar bien eso, ¿no? Buah, tío. Rili. Que me están haciendo aquí una base estos pingüinos. Tengo hambre. Tengo hambre. Si me cojo uno de estos, ¿qué pasa? Pierdo más cordura o menos. ¿Qué hago con estos pingüinos, gente? Que están aquí... Esto, me va a molestar mucho esto, ¿eh? Ponles nombres. ¿Puedo hacer una albóndiga con tres hielos y uno de carne de monstruo? ¿What? ¿En serio? ¿Con tres hielos y uno de carne de monstruo puedo hacer una albóndiga? Joder, pues eso a las malas, chaval, la hostia. Se quedaron buca ahí. No, no. Han hecho base los cabrones. Se han meado los pingüinos. Traigo cerdos para atacarles. Déjalos ahí. Al descuido les quitas los huevos. Mátalos. Un armarón. Base ahí. Chester. Hostia, Chester está en el camino, es verdad. Voy a ir a buscar a Chester. ¿Cuánto me da esto cocinado? Porque la brocheta no sé si compensa mucho. 17. 12. Esto da 37. Brochetas. Sí, 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 sí. ¿Qué hago con esos pingüinos? ¿Hago algo o no hago nada? Solo no con ayuda así. Pero ¿sabéis lo que me da miedo? Me da miedo. Me da miedo que me ponga yo contra los pingüinos. O sea, que vaya a atacarles. Sácate esto y sácate esto. Esto lo dejaré aquí. Me parece un buen plan aquí abajo para tenerlo presente. Y cogemos la piedra térmica. Ahora están durmiendo. A ver. Dios, qué cheto. Qué cheto, chaval. Pues igual debería hacer igualmente. Porque la albóndiga da un montón de comida. La albóndiga tiene esta tocheta. 62 y medio, ¿sabes? Con hielo. Ahora que el hielo hay que guardar para hacer máquinas de hielo. A ver, tengo un tronco. Vamos a ponerlo por aquí, el tronco. La armadura la dejamos aquí. Lo de combate. Esto habría que arreglarlo o hacerse otro. Vale, con el poco hielo que tengo haré el kit de costura. A ver. ¿Han puesto huevos? No creo, ¿no? ¿Y si los empujo lejos, tú? Ahí tengo otro glacial. ¿Pero voy a tener glaciares cerca de casa? Asunto solucionado un poco, ¿no? A ver, cómete esto. Vale. Qué pesados, tú. Putos pingüinos. Pico de oro. Vale. Esto lo dejaremos ahí. Aquí tengo lo de combate, que creo que me lo pondré aquí. A tenerlo siempre al alcance rápido. Combate y tal. Pero habría que hacerse otro de estos, pero no. Voy a hacer el kit de costura para reparar. Ahí tengo las telas de araña. Aquí. Kit de costura. ¿Esto dónde era? Vale, dos dientes. Genial. O no son dientes. Sí, sí son dientes. Vale, guardatela de araña. Guarda un diente. Vamos a reparar el sombrero este. No se puede. El hierro de batalla hay que hacer uno nuevo. Vale. Me lo imaginaba, ¿eh? Pero ahora se confirma. Vale, a ver. La piedra térmica no la he... O sea, si la... Eh. ¿Se van? ¿Se van a ir esta noche? Vale, a ver. ¿Qué hago? ¿Recluto a cerdos y mato a los pingüinos? Si los matas tiene que ser con ayuda. Vale, eso lo sé. O sea, ahora iremos a buscar ayuda a los cerdos y los matamos. Pero tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Puede ser que venga con los cerdos, los ponga al ataque, ataquen, se peguen... Y en el fulgor de la batalla me rompan la base? ¿Me rompan los secaderos o me rompan los palitos o algo así? Eso puede pasar porque cuando está pegando un bicho a otro bicho... Aunque yo me acerque, a mí no me da. Solo da a ese bicho. Pero claro, no sé si puede pasar con la base. Llegaron por los glaciales que tenía. Sí, ya me he dado cuenta, me he dado cuenta. Los pingüinos son muy duros. Trae cerdos para que les partan las piernas luego de que pongan huevos. Son parte de la base ahora, dice. Ahí no sé qué decirte, nunca me ha pasado. Yo nunca los he matado, son majos. Pero la base no creo que te la vayan a destrozar ni cerdos ni pingüinos. Si te ocurre pegarles, ¿cuánto tienen de vida? A ver, 150.